Y bien, pasamos a otras informaciones y los 36 trabajadores de camisea que permanecieron secuestrados por senderistas desde el 9 de abril fueron liberados el pasado fin de semana. El presidente Ollanta Humala saludó la operación. Los 36 contratistas del proyecto camisea que permanecían secuestrados en manos de terroristas desde el pasado 9 de abril en la provincia cusqueña de la convención fueron liberados por sus captores el pasado fin de semana. Inmediatamente estos hombres recibieron atención médica y solo presentaron un cuadro de deshidratación. Luego de unas horas, el presidente Ollanta Humala presentó a la prensa a los valerosos trabajadores en la base aérea de Quiteni. En su discurso, Humala Tazo, dirigiéndose a los ex-rehenes, dijo que lo más importante fue preservar sus vidas gracias a las operaciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Lo importante para el Perú es decirle a nuestro pueblo que la primera prioridad de esta operación se ha cumplido. El rescate de los 36 rehenes sanos y salvos se ha dado gracias al esfuerzo de la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. En otro instante, el presidente de la República manifestó que va a continuar con esta operación hasta hallar con el paradero de estos criminales. La segunda fase es la persecución, ya propiamente he dicho, de los terroristas. Vamos a continuar esta operación hasta capturarlos. Humala Tazo aclaró que no hubo ningún tipo de negociación con los terroristas para la liberación de estos hombres. Cabe indicar que antes de viajar a Colombia para la Cumbre de las Américas, el mandatario peruano supervisó la búsqueda de los 36 rehenes secuestrados por toda la zona del BRAE. Este exitoso hecho lamentablemente causó la muerte de tres suboficiales del Ejército, Juan Navarro, Constantino Ramos y el suboficial de la Policía Nacional, Lander Tamani, así como varios seguidos.